Se nos sacó un negrito muy bonito Buenos días amigos Y finalmente la gallinita ya terminó de Terminó de sacar pollitos Aquí andamos sacándolos con mi hermano Hola, ¿cómo están? Aquí nomás sacando los pollitos del negrito, cambiándolos Tuvo siete, uno se murió dentro del cascarón Ahí están sus siete pollitos Ya les digo, tuvo siete nada más Este es hijo de los blancos Sacó solo un blanquito Todos los demás son hijos de ellos Ellos son sus papás Pero lo que no sé por qué salieron unos colorados Salieron unos búlicos colorados Todos son búlicos Van a ser todos negros Pero esos que tienen la mancha en la maceta Son búlicos Este también es búlico Este también es búlico Pero ese, bueno, este y ese se me lo me dio rayo Sí, vamos a echarle su pastura Vamos a echarle la... Vamos a ponerle su... Su pastura Su agüita y todo Van a ver cómo... Van a ver cómo siguen Ojalá y no pase nada Ojalá les estén bien los pollitos Ya les digo Vamos a echarle ganas ahorita Su agüita, miren Pero este pollito no sé qué tiene No se quiere meterle con su mamá Y anda pillando y levanta su cabecita Quién sabe que... Tiene como frío Levanta su cabeza para arriba Sabes qué es lo que... Es lo que tiene Pero ahí está lista ya su agüita Y es... Ahorita lo voy a estar chequeando Para ver a ver si se... A ver, a ver, a ver A ver si se me trae con su mamá Esto por aquí, mira Eso ahí, métete Dejen a la gallina ahí Vengándose para acá Ahí está Ahorita aquí nos fabricamos un... ¿Qué no tiene bebedero de agua para esa? Ahorita nos fabricamos un... Otro, otro, otro gotero Está lista Su agua de los giritos Está fabricada Ahí está Ya les digo El búlico Lo voy a meter un ratito aquí Porque esa gallina es una media Estérica Una gallinita Esta gallinita andaba poniendo en el... Ponía, ponía, ponía en el suelo No dejaba de poner en el suelo Y ya le eché en su huevito Y ya puse un huevito Yo le puse uno Ponía en el suelo Y se quebraban los huevos Ya les digo Y ya... Ya le hice así el nidito Y ya empezó a poner ahí adentro Le quería pegar también el acaro en las patas A este Y ya, ya, ya lo estoy curando Ya lo estoy curando Y ya se está alivianando Miren Ahí va el gallito No se han mirado este también También tenía mucho acaro en las... Tenía mucho acaro en sus patas Y miren Ya se le están poniendo sus patas Bien bonitas El gallo, gallina Tenía de mucho acaro en las patas también el gallo Y ya, ya, ya se está... Mejorando Ya se está alivianando el gallito Miren como ya no se le ve mucho, miren Ya, ya va nivelando Ya va agarrando el color de sus pies, ahora sí Tiene que tener un... Tiene que tener mucho... Tiempo a veces Pero me gustan los gallitos, verdad Me gustan y me encantan Les digo ibai También el... También al pescuezo, pelón Le querían pegar Le querían pegar el acaro a los pies Y también, miren También ya iba a ir Ahí va limpiándose Y miren ya sus pies también Ya le están quedando bien sus pies al gallito Les digo ibai A ver que sale aquí en esta... En esta cruza Bueno, pues como les digo siempre Esto va a ser todo amigos Si les gustó el video Suscríbanse y denle like Para más videos Y para ayuda del canal Activen la campanita Para cuando haya video nuevo Y ahí estamos Que tengan buen día Y saludos a todos